¡Te odio, infeliz! No, no. A ver, tranquilízate. Déjame, te explico. ¿Déjame qué, cínico? A ver, ¿quién fue la que dijo que fuéramos ese antro? Sí, pero yo qué diablos iba a saber que apenas llegáramos todo el mundo te iba a saludar por tu nombre. A ver, mi amor, ya te expliqué, tranquila. El portero me conoce porque va en el mismo gimnasio... ¿Y el mesero qué? El mesero lo veo en la oficina, es mensajero, mamá. ¿Ah, sí? ¿La maldita cigarrera que te vendió el puro qué? Tranquila. ¡No te rías, idiota! Es que es amiga de mi hermana Clarita, mi amor. Son coincidencias, bebé. ¿Yo qué voy a saber que van ellos? Es en serio, papi. Tranquila, mi amor. Las mendigas bailarinas esas que estaban vestidas como golpa. ¿Qué? Dime. Ellas las conozco porque son las tableras del Mirash al que voy todos los jueves a comer. ¿Por qué ibas los jueves al despacho? Honestamente, idiota. Sí, mi amor, al despacho contable. Pero contable dance. No, 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 no. ¡No, no, 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 Gracias.